La Defensora de Derechos Humanos de la Costa Caribe, Loti Cunigan, denunció que continuó la invasión de colonos en las comunidades indígenas y este fin de semana, en un reciente ataque, dejó herida de gravedad a un adolescente. Para las comunidades indígenas es un riesgo más alto porque viven en una zona rural donde viven hostiados, donde están intimidados y que en el perímetro de todas sus comunidades, ellos no pueden buscar sus alimentos para su subsistencia. Así que esto ha creado una mayor crisis humanitaria. Como ustedes tendrán conocimiento, el día de ayer unas niñas se encontraban bañándose en un río cuando fueron atacados por los colonos. Una niña ahorita de 15 años fue herida por su mandíbula y se encuentra en un estado muy grave. Porque muchos de los colonos son personas que están fuertemente armados y por eso nosotros le hemos venido solicitando a las autoridades del estado que procedan a la investigación para esclarecer este hecho al público y también a los familiares en torno a quienes son los autores materiales y quienes son los autores intelectuales. La defensora de derechos humanos dijo que en la costa caribe prevalece la impunidad y la falta de acceso a la justicia. Cada vez que se hace una denuncia en torno a los colonos se incrementa la violencia. En vez de reducir, en vez de que las fuerzas militares hagan algunas acciones concretas para mitigar el riesgo y bajar la violencia, más bien la presencia de los ejércitos, la presencia de la policía incrementa la violencia. Y eso lo hemos tenido muy claro. En el caso particular de la comunidad de Santa Clara, tiene más de una semana de estar teniendo algunos hostigamientos, intimidación. Incluso se le denunció a la policía, se le entregó uno de los colonos donde los mismos comunitarios los agarraron en sus parcelas. Y la policía, el ejército, brilla por su ausencia. Hay mucha impunidad, la falta de acceso a la justicia. Y más bien ha habido un cambio de modalidad por parte de las autoridades del Estado donde han utilizado el sistema de justicia penal para criminalizar a los líderes y las autoridades tradicionales cuando realizan las demandas contra los colonos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.